Porque tú eres mi señor, eres mi pasión, eres mi pasión, eres mi amor Se la saben, se la saben Yo sé bien que usted pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito de este beso Yo sé bien que usted pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo Me ha contado que llegaste a hacerlo, que te han visto solitaria y callada Y eso nos diga de los recuerdos del primer amor que llevo a tu alma Tú también fuiste mi primer amor ¡Alma! ¡Vamos, Luzme! Yo sé bien que usted pasó tanto tiempo, hoy quizás te vuelva a ver el estremezco Yo sé bien que usted pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo Me ha contado que volviste a mi pueblo, que cambie la solitaria y callada Y que se lo digo y que se lo recuerdo, el primer amor que llevo a tu alma Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero la actitud se acabó, y la palabra que decía se marchó de mi memoria Hoy que no me estás con brillar y cantar, cuando me llamo que los primos hoy están en la ternura Vente mi vida, que te quiero besar, vente mi vida que prometo morar, que no suelta Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quieres me y besame, ama me atrame, mi no te lo quiere, besame atrame Quieres me y besame, ama me atrame, mi no te lo quiere, besame atrame Quieres me y besame, bailar, lo juro por tu tree Chatea más y chatea menos. Vamos a decir. Chatea más y chatea menos. 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 Chatea menos. Chatea menos. Chatea menos. Chatea menos. Chatea menos.